El show de la televisión 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 ¿Pensás que no lo vas a poder hacer? Lo dejamos por otro día y listo No, no, no Voy a poder, voy a poder Voy a poder Aparte ya viene mentalizado Y sería para mí un fracaso No poder hacerlo Bueno Me sentiría mal yo Bueno, hagámoslo de nuevo por favor Bueno, hacemos una más Vamos ¿Puedes ser una más? ¿Puedes ser una más? Sí, sí, sí Yo lo que pasa es que no te quiero No quiero que te lo tomes como una cosa Bueno Bueno, ya creo que ya estoy Me cuento Estamos en el aire bien, ¿no? Bueno No, no, no Quédate tranquilo, vato Estoy pálido, estoy muy pálido No, no Se me ve bien Toma dos Hablando de directores Yo les quiero presentar a un joven Que está iniciando un camino Dentro de la dirección publicitaria Gabriel Almirón ¿Cómo te va? Gracias ¿Cómo estás? Bien No, no, no No te podés parar No, para un poquito La idea no era que te pararas Ah, perdón Perdóname Ya está ¿Baskens está? Horacio Baskens Ya está, eh Vení, Baskens Ahora sigo en la mesa, eh Ahora sigo Vení, por favor Llévatelo Llévatelo No, no, no Se suspendió Este tipo está loco Se suspendió la... No, no, no Llévatelo Yo realmente le pido disculpas No, pero vamos a suspenderlo Estás muy nerviosa Te la dejamos para otro momento No, estoy tranquilo No, no, pero yo El que no está tranquilo soy yo, viste ¿Por qué? Porque sí Pero... Ya te voy a pedir que la hagamos en otro momento Hoy, este... Queda levantado, lo que es Con vos No, 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 no Pero es que... Yo ya vine mentalizado a eso Y me gustaría hacerlo Pero no, pero yo no... Yo no lo puedo hacer Así que lo que te voy a pedir es que vengas otro día Y lo hacemos ¿Eh? Por este... Yo decía por... No te enojes, pero... Este... Estoy muy atrasado en la grabación Y tengo que seguir adelante Así que por favor... Para mí era bueno estar en... En este... En los 13 años del programa Sí, pero no puede ser No, no puede ser Ahora sigo Yo lamento que me haya puesto muy nervioso No, 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 por eso Lo hacemos en otro momento Sí Ahí tenés la cartera de señor Yo también vamos en otro momento Pero... Vamos, acá va Sí, vamos a hacerlo Ya está, no, no A mí me gustaría quedarme Está todo bien Pero no lo podemos seguir haciendo Porque lo estamos atrasándonos Es un programa importante para nosotros Y no... Se suspendió Así que te voy a pedir por favor Que te vayas de cámara Porque se suspendió el tema Ya está Yo realmente le pido disculpas Si me... No tenés que disculparte de nada Si me estuve muy nervioso Ya está, ya está Lo hacemos en otro momento Pero a mí ya se me fueron los nervios Yo ya estoy... Pero... Ahora los tengo yo los nervios No, pero no tendría que estar nervioso Los tengo... Los tengo... Así que te voy a pedir por favor Que me dejes seguir grabando el programa No sé cómo decir ¿Te tengo que llamar a la vigilancia? No, no, por favor Bueno, entonces... Por favor Listo Lo hacemos otro día No, Horacio Lo voy a grabar de nuevo Lo que... Sin él Así que por favor Acompañalo al señor ¿Eh? Este... ¿Voy a tener que llamar a la vigilancia? No, no, no Yo... ¿Me dejás grabar el bloque? Sí, pero lo que... Yo me siento mal Ahora me voy Y lo dejo a usted enojado Hace muchos años que lo conozco De verlo... No lo puedo creer En el programa Bueno, hace mucho No lo jodas más No lo rompas más las puertas No, así no lo estoy creer No, no lo estoy creer Es un tipo tranquilo Que no... Hace tres años Bueno, yo me voy a ir Es la primera vez que nos pasen Una pelota de esa bastante No, pero cómo pelotudez Si no es pelotudez No, no, pero no lo vengas a molestar El tipo lo está explicando bien No lo estoy molestando Te está dando la oportunidad De que vengas en otro momento A que vengas tranquilo Porque me sentí mal Yo muy nervioso Y le pido disculpas Hace mucho tiempo Que yo lo sigo en el programa Está bien Y antes de irme Bueno, quiero Por lo menos darle Una alegría Está bien, está todo bien Lo único que te juro Que me dejes seguir grabando Está bien Dos cositas más, puede ser Sí, sí Puede ser así Yo me voy tranquilo Sí Quiero darle una buena noticia Nada más Una buena alegría Sí Que esto es una joda Para Marcelo Tinelli No, yo quiero decirle Dos cositas Marcelo realmente es un hombre Muy inteligente Y muy hijo de puta Muchas gracias